al huel. ¿Y este tipo de piedra es común en el territorio o está asociado a algún lugar específico? No es que sea tan común, pero como es el menos meteorizable, es el más permanente. Entonces, por ejemplo, aquí el basamento de toda la zona de Viña del Mar es una grano diorita. Es granito, entre granito y diorita. Y el granito y la diorita tienen una composición que puede tener 20% de cuarzo, mayor plagioclase que ortoclase, y entre diorita, 30-60% de minerales óscuros que pueden ser piroxenos. Hay varios, pero la cosa está que el asunto que el único que llega a la playa y forma las playas de Viña finalmente es el cuarzo. El maicillo principalmente es el cuarzo, porque todo lo demás se meteoriza rápidamente y termina como arcilla. Por eso el cuarzo abunda más, en términos relativos, pero proporciona a la roca madre que lo origina el minoritario. ¿Tú estás grabando todo esto? Sí. Pero les puedo mostrar, traigo el libro. Perfecto. Apaga eso y les muestro la idea.